¿Qué tienes en la mano? Un gusanito Porque él lo alimenta Con pan y quesito Entándole las ahoguitas En un botecito Nos matamos, nos matamos No, pobrecito Porque es mi amiguito Cachetón y gordito Por cortar una manzana Y yo, su dedito Su mamita lo curaba con besitos Y pasé Bravo, bravo